Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, taki-taki. Quieres un besito o un naki, pura flota como Nagasaki, prende los motores Kawasaki. En la discoteca Jenny, llegaron los Ananaki y no le bajes. El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, Un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. He said he wanna touch it and tease it and squeeze it with my piggyback cause hungry my nigga you need to beat it. If the text ain't freaky I don't wanna read it and just to let you know this Panani is undefeated. He said he really wanna see me more. I said we should have a date wear at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a Ouija boy. But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for? Who's got no class, who bitches is broke still? I be talkin' cash shit when I'm poppin' my gold.